La vacunación a mujeres embarazadas de cualquier edad comenzó en dos sedes de la Ciudad de México, ampliando así la cobertura del plan establecido por el gobierno mexicano. Hasta el momento se han vacunado a casi todos los médicos y personal sanitario del país, mientras que la semana pasada se convocó a las personas de entre 50 y 59 años y este lunes empezaron a llegar embarazadas en dos puntos de vacunación de la alcaldía Cuauhtémoc, que engloba a gran parte de la zona más céntrica de la capital. Según informó la jefa de gobierno de la capital, Claudia Sheinbaum, hasta las 11 horas, un total de 77 mujeres embarazadas habían sido ya vacunadas, 25 en la biblioteca Vasconcelos y 52 en la escuela primaria Benito Juárez. Entre las personas que acudieron a esta escuela pública a recibir la inyección se encontraba Georgina, una mujer de 38 años que cuenta con tres meses y medio de embarazo y recientemente se enteró de que podría vacunarse. No, la verdad fue una sorpresa, no esperaba que fuera tan rápido. Muy feliz porque tendría que haber esperado mucho tiempo para poder hacerlo en mi rango de edad. México presume de haber aplicado al menos 21.5 millones de dosis de diversas vacunas de COVID-19. El caso de Elena guarda similitudes con el de Georgina, en que a ambas las tomó por sorpresa la posibilidad de recibir la vacuna Pfizer y en la tranquilidad que sienten después de haber acudido. Que se animen las mamás, que no tengan miedo, que tengan fe de que la vacuna está funcionando también en mujeres embarazadas y que es para su bebé también. De acuerdo con los datos oficiales más recientes, México cuenta con 219.323 decesos y 2.368.393 casos confirmados de COVID-19, por lo que a nivel mundial es el cuarto país con más muertes.